Que me he pesado, el tiempo cuenta, y que cada año me pesa Que me he pesado, o el tiempo cuenta, cada año nos pesa, cada año nos pesa Si en el fondo esto es una lucha Si en el fondo esto es una lucha Hoy, ganamos por ver su Estoy cansado de sentir que esto es una competencia